Amigos de Círculo Magenta, este día aquí con nosotros, Alejandro Fuentes. Hola Ramón, hola Rodrigo. Director de Código Magenta y Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. Pues hombre, la quiebra bancaria de la colocación de Banamex, pues es lo que trae completamente ocupado al mundo político y financiero. Básicamente, ¿por qué? Pues porque por donde se le vea, todos los personajes involucrados, incluyendo Ciri, derraparon. Todos cometieron serios errores de operación, de estrategia, de juicio y básicamente lo que había llevado casi un año y medio de estarse macerando despacio, ya con un perfil de salida para que el grupo de Germán Larrea, encabezado por Germán Larrea, tomara el banco, que hace 22 años pasó a manos de Ciri, pues regresara a manos mexicanas. El presidente ya había dado su beneplácito en reiteradas ocasiones. Y aquí la pregunta que hay que hacernos es, básicamente, ¿en qué se falló? ¿En dónde estuvo el quiebre? Y yo quiero dejar primero, una vez sentado, que de parte del presidente lo primero que tenemos que ver es ese juego que nunca se ha entendido y menos se entiende ahora, donde el señor dice abiertamente en la mañanera, apoyo el asunto del banco, Larrea, etcétera, etcétera, tiene la comida ese mismo día, va en el grupo de asesor de empresarios, ahí está Larrea, ¿acuerdan? De acuerdo a todo el asunto que no fue en la comida donde se acordó el asunto, ahí pactaron un desayuno para el día siguiente, y en ese desayuno del día siguiente, Larrea llega con su pliego petitorio de los famosos 9.500 millones. Y ahí es donde el presidente hace un quiebre, y ahí es donde el presidente envía, termina enviando a la marina, a los tramos, hay que decirlo con sus palabras, expropiados. Es una expropiación. Porque por más que digan lo que digan, en el documento viene que hay una indemnización, que el presidente diga que no quiere pagar nada, es otra cosa. El decreto que asume el control del Estado por parte de sus tramos, habla de un pago, de una indemnización. Bueno, el señor Larrea llega con su petición de pago, y el presidente lo batea, y lo batea con los militares. ¿Y eso qué propicia? Pues que Larrea se saque de onda. Larrea no es tampoco un pan de dulce. Larrea es un tipo monopolista, monopolista, que ha vivido a expensas de las concesiones, sus buenas relaciones, y ve tú a saber todas las situaciones que se han dado con los diferentes presidentes, secretarios de comunicaciones, secretarios de etcétera, etcétera. Es el empresario prototípico del capitalismo. ¿Cómo estará la cosa que Larrea es la víctima? Ah, imagínate. Imagínate. Exactamente. ¿Cómo está el baile? Entonces, Larrea, Larrea, ¿qué es lo que termina por hacer? Termina por mandar un mensaje en columnas diciendo que dado lo que pasó con el asunto del presidente y los militares, etcétera, ya está pensando, replanteando el asunto. Y eso al final del día no le cae. La combinación perversa de las decisiones presidenciales y las inconsistencias de Larrea terminan por mandar el mensaje a Ciri Baramex de Honda Horses. Que tengan a los caballos, nos vamos para atrás. Y con este gobierno, donde puede haber situaciones muy complejas, muy curiosas, muy inexplicables, pues no queremos que, como nos pasó primero hace poco tiempo con la sanografía, que sigue el pédito vigente para Baramex, es un... Que no se ha resuelto, es un tema importante. De miles de millones de dólares. Y también el asunto del famoso pago de los impuestos, pues cuando se fue vendido, cuando Fox lo pasaron Roberto Hernández todo por la bolsa para no pagar impuestos, pues quedó siempre... Con ayuda de Gil Díaz. De Francisco Gil Díaz. Pues por supuesto que el historial, digamos así, de las operaciones de Baramex, de compra-venta, no han sido del todo, como se diría, kosher. Sí. Limpias, tranquilas, sin cuestionamientos. A mí aquí también lo que me llama la atención es ¿de dónde el presidente saca? Primero, el asunto de que, ah, el señor Larrea no quiere el banco. Nosotros no lo podemos comprar. El gobierno mexicano. A ver, primera pregunta, como lo hemos hecho estos días en Magenta. ¿Por qué quiere comprar el presidente un banco si ya dijo que él estaba haciendo el Banco del Bienestar? Y le invirtió miles de millones a construir sucursales. ¿Qué pasaría si mañana? es uno de los grandes fracasos de este sexenio documentado por la Auditoría Superior de la Federación. ¿El segundo Insabi, Rodrigo? ¿El segundo Insabi? Bueno, un Insabi combinado con Sejalmex por las irregularidades de miles de millones de pesos que ya ha documentado la propia Auditoría. Así es. Y lo más curioso, Alejandro, es ¿de dónde saca el presidente sus cuentas mochas de decir ah, porque lo compraríamos en parte con los dos mil millones que nos van a pagar? de impuestos. A ver, señor presidente, haga cuentas, ese banco fue vendido por Roberto Hernández en 12 mil millones de dólares hace 22 años. Así es. Y ahora está siendo vendido a un mexicano en 7 mil. No hay ninguna utilidad, por el contrario, hay una minusvalía de 5 mil millones. y esa minusvalía sin ninguna duda Siri la va a aplicar en su declaración fiscal no de México como en su corporativo allá en Estados Unidos. Por tanto, ¿qué impuestos está reclamando el presidente? Es decir, ¿qué se evidencia en todo este proceso? El primitivismo de conocimiento del presidente de los hechos. Segundo, la falta de sensibilidad del presidente para saber que una acción como la de enviar a los marinos a tomar por la fuerza tramos de una propiedad privada es un pésimo mensaje para todo el mundo. Claro. El peor. Sí. Aquí no hay Estado de Derecho. Aquí vamos a meterlo. Y las concesiones implican responsabilidades del que invierte. Así es. Y onerosas. En la parte de Larrea un Larrea que todo el mundo siempre dijo estuvo dubitativo siempre de comprar Baramex. Le decían que estaba caro. Él traía broncas con algunos socios ahí porque no es únicamente que Larrea diga yo quiero comprar. Tan es así que el mercado reaccionó positivamente cuando se anuncia la cancelación de la negociación entre Ciri y Grupo México. La acción de Grupo México crece más de 8% después del anuncio en esa jornada y recupera todo el terreno perdido por el aferferrosur. Se escuchó un respiro. Y bueno la tica de los turos digo ¿qué sientes que ha pasado en el escritorio de la señora Fraser? Pues es clarísimo a quién le están echando la culpa porque se publica prácticamente horas después del anuncio una nota en Bloomberg diciendo aludiendo a ejecutivos de Ciri diciendo Germán Larrea es el auténtico culpable de que esto haya fallado porque se asustó con la expropiación que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de 128 kilómetros de vías ferres en el mismo de Tehuantepec y además Germán Larrea arrastró los pies usan esa expresión porque nosotros le pusimos sobre la mesa el contrato para que ya firmara en la parte de abajo del documento y él dijo ¿saben qué? Yo en este momento no puedo tomar esa decisión y que pase lo que tenga que pasar. Le habían puesto un ultimátum a Germán Larrea diciendo si no firmas en este momento vamos a ir con el plan B que es realizar una oferta pública inicial en 2025 después de que termine el sexenio Andrés Manuel López Obrador y eso es precisamente lo que sucedió y yendo al punto del asunto Ferrazur lo que pasó en este asunto es el gobierno está eliminando un obstáculo no importa si ese obstáculo se llama Germán Larrea no importa si ese obstáculo es el segundo mexicano rankeado en la lista de Forbes con una fortuna familiar de 27 mil millones de dólares ¿por qué? porque hay un proyecto de nacionalización militar en todo el sureste donde están interconectados los objetivos comerciales y de seguridad nacional del Tren Maya la refinería de Dos Bocas de otras dos refinerías que ya están en operación y por supuesto de la hora ya tan polémico corredor transísmico todos esos fuera de los aeropuertos y los aeropuertos por supuesto Turún Chiapas Campeche Chetumal ahora incorporando el de Nuevo León el aeropuerto del norte que ya se anunció es decir esto es un proyecto completamente militarista hay desplegados alrededor de 30 mil elementos militares en toda esta región hay más de 50 bases militares importantes y pongamos el ejemplo del Tren Maya el Tren Maya los recursos que se van que se van a recibir las regalías van a pasar directamente al ejército sin intermediación de la Secretaría de Hacienda algo inédito en este país quiero preguntar yo ¿qué presidente después de López Obrador le va a poder quitar ese gran negocio a los militares? no va a haber capacidad estás instalando a las fuerzas armadas como un ente económico en una situación estratégica que también tiene implicaciones geopolíticas porque si tú conviertes el corredor transísmico en una alternativa al canal de Panamá pues esa va a ser la alternativa de la integración de América del Norte pero ya es una integración que tiene que ser negociada no con intereses privados ni siquiera con el gobierno civil mexicano sino con las fuerzas armadas que han mantenido una fuerte tensión con Washington en este sexenio buen punto Alejandro me quedo con la falta de seriedad de cómo se maneja el asunto principalmente el presidente lleva un tema estratégico importante que tiene muchas aristas lo lleva a la mañanera y hace hace declaraciones como bueno pues es que lo tuvimos que hacer porque no le tomaba la llamada a Dan Augusto tuvimos que actuar entonces vimos como dos facetas del presidente la faceta Amluis Echeverría que decía las finanzas públicas se manejan desde Palacio desde Los Pinos y ahí el presidente hace sus cuentas alegres y dice pues si compramos y vendemos y entonces empujamos por acá y vendemos entonces a ver una falta de seriedad que se refleje en confianza y la otra faceta la de Andrés Manuel López Portillo así es Amlópez Portillo Andrés Manuel López Portillo en el sentido de retomar el tema de la nacionalización de las bancas o de la nacionalización de procesos que han costado mucho al país entiendo que la parte de los ferrocarriles es un proceso es una parte es un pendiente del Estado en el que tiene que voltear a ver eso que se privatizó hace mucho y que son vías importantísimas pero no los puedes hacer así de plumazo y el presidente demostró que no hay ley que valga la palabra concesión y lo vemos en las carreteras da las concesiones porque el Estado no puede financiar tiene que garantizar que se construya infraestructura para que funcione el país pero no lo puede hacer el Estado y lo concesiona a los demás obviamente el presidente tiene derecho a negociar y hacer todo imagínate Alejandro en qué situación quedan Rodrigo todas las APPs de este país que al final ya son concesiones y el día que quiere el presidente va a dar el malo caso manda a sus militares y dice señores ya se acabó esta concesión ¿por qué? porque no estoy expropiando estoy recuperando una concesión ¿no le contestaste al secretario? con un decreto que no es un decreto porque el decreto tiene que ir avalado por el Congreso sino con un acuerdo unilateral es decir una expansión sin precedentes del poder ejecutivo en la era de la transición democrática mexicana y envías a la Marina y envías a la Marina es decir bueno le envío a la Marina porque la Marina que supuestamente se encarga del corredor transítico ese fue el pretexto que dio también me llama la atención algo muy importante que es el hecho de que ¿dónde están si es que existen los asesores del presidente para que no le adviertan que necesidad había de empalmar Ferro Sur con la negociación de Banamex y estamos hablando del mismo personaje que era Germán Larrea deja que termine la espinosa negociación de Banamex que por sí mismo ya lleva corría correntía y sus y ya una vez terminado eso te va sobre el asunto Ferro Sur pero en el momento que estás llegando a la final por eso se especuló que de una otra forma en el asunto López Obrador la REA podría existir algún tipo de componerla de un pleito como para sacar de ahí recurso económico de parte de la REA para que pudiera la REA mismo incrementar su posición con ese dinero que pagara el gobierno o sea que haya el estado de acuerdo que haya una especie de valores entendidos vamos a subirnos al ring y vamos a ganar los dos al fin exactamente de una u otra manera sí claro a ver lo que es evidente Ramón es que la REA está en una posición de suma vulnerabilidad en una en cualquier tipo de negociación con el gobierno López Obrador tiene 333 concesiones de infraestructura crítica de vías férreas mineras 333 333 concesiones mineras a cargo de la familia de la REA a cargo del gran conglomerado de Grupo México entonces eso te pone una inminente situación de vulnerabilidad y algo que sí quiero comentar es que dentro de la coalición del presidente López Obrador y de algunos analistas como Viri Ríos decían es que por fin el presidente le está poniendo un alto a los multimillonarios que están en la lista de Forbes y de Bloomberg y nada más alejado de la verdad porque lo que está haciendo el presidente es sentar a la mesa a esos poderes fácticos para que no se resuelvan estas diferencias con la ley en la mano con el tratado de libre comercio en la mano con una política de competencia contundente sino que se resuelva en una negociación discrecional a puerta cerrada de tú a tú entre López Obrador y la REA entre López Obrador y Carlos Eldim entre López Obrador y la familia Han eso es lo que está haciendo el presidente que él tiene que bajar la línea para que las cosas se empiecen a mover en este país y la prueba es que ha desmantelado por completo todas las autoridades de competencia tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones como la Comisión Federal de Competencia que son digamos los órganos que tiene el Estado mexicano para hacer frente a estos monopolios privados para arbitrar y el presidente los ha desconocido completamente entonces ¿qué está haciendo? está sustituyendo monopolios privados por monopolios públicos ya sea Pemex CFE y ahora las Fuerzas Armadas a cargo de infraestructura crítica y estratégica de este país y el problema es que un día se sienta a la mesa con ellos y al otro día los desconoce y luego los presiona y se vuelve a sentar ni siquiera el otro día Alejandro el mismo día en la tarde y al otro día les concede es decir regalos como el que le concedieron a Carlos Slim en el aeroproa que fue un regalo de 300 mil millones de pesos un día te pones con presidencial y otro día te pones la de esta de bandolero y vas y asaltas el tren a ver insistimos el punto y lo hemos dicho aquí muchas veces la enorme diferencia entre el empresariado o la elite empresarial mexicana y la norteamericana por citar nuestro vecino más cercano y más dominante es una y solo una cuando tú agarras los 20 capitales más importantes de Estados Unidos mayoritariamente son gente que creó valor por sí misma con productos que ellos hicieron crearon desarrollaron no hubo ahí de por medio ninguna concesión pública que pudieran medirla no compraron baratita de una empresa y en el caso de los 20 capitales más importantes de México salvo el caso de las empresas de bebidas así es todos los demás son traficantes de influencias y de favores con el presidente en turno y agarramos a Carlos del DIN y agarramos a la REA y lo que agarra es toda la mayoría de eso son concesiones entonces de una u otra manera pues hombre presidente da presidente quita el diagnóstico es correcto la receta y los ciudadanos más o menos ya pensantes hacia arriba pues terminan por decir pues él te lo dio y él te lo quita no hay forma de que tú puedas por lo que ahorita acabas de comentar tan atiradamente que si me voy a poner a defender una concesión pues pongo en peligro 332 es correcto claro es correcto claro en términos mediáticos eso tiene un impacto fuerte y cuando se habla del new shoring y de este segundo mexican moment donde las empresas están volteando a ver al país para acceder al mayor mercado mundial y este tipo de espectáculos que da tanto la REA como el presidente pues mandan señales muy encontradas a los inversionistas a mí la parte que me preocupa para dejarlo aquí el tema es lo que ahorita comentabas tú Alejandro esta situación en donde se vuelven a revivir se se sacan del santo sepulcro las viejas prácticas echeverristas y los cortillistas en donde ¿qué pasaba en aquel entonces? presidente que llegaba presionado a su último año de gobierno empezaba a hacer tontería y media el año radical sí el año radical empezaba los días recordemos en Chivarria se fue a expropiar tierras en Sonora Sinaloa en toda la parte norte y desencadenó el gasto que nos costó una inflación que tardamos casi dos décadas en el ideal así es y López Portillo no se diga López Portillo pues terminó diciendo el llanto de que le perdonen a los pobres si alguien tengo que pedir perdón a los pobres pues yo creo que a lo mejor va a terminar así el señor López Obrador que va a terminar teniendo que pedirle perdón a los pobres claro porque pues a los ricos lo que los hizo fue más ricos mucho cuidado hay una nota que pasó muy desapercibida esta semana porque se enterró en las páginas más profundas de los periódicos donde el gobierno federal está proponiendo una iniciativa para cambiar la manera de las indemnizaciones si es que un tribunal de arbitraje internacional te sanciona por diferencias y violaciones del tratado de libre comercio es decir el gobierno está poniendo sobre la mesa una ley para pagar lo que ellos quieran cuando ellos quieran y como ellos quieran es ingenuo eso no se lo deja así porque para empezar cualquier negociación de ese tipo tiene que estar aceptados en la mesa de todas las partes no puede haber ninguna modificación unilateral a una legislación totalmente que se estuvo hecha por dos pero hay un presidente y un gobierno que está despreciando ya abiertamente la ley nacional y si desafía la ley internacional cuidado con lo que puede pasar para el modelo de exportación mexicano para el modelo de capitalizar el nearshoring hay una cuestión muy básica por la cual no lo pueden hacer recordemos que en el arbitraje internacional si no se cumplen las sentencias se congelan los activos los dineros que estén en la banca norteamericana de las empresas mexicanas o del gobierno mexicano es decir hay una garantía de implícita claro entonces a ver una gente de la inteligencia de Rogelio Ramírez de la O que conoce mejor que nadie todos los intínculos internacionales que él ha operado claro va a arriesgarse a tratar de decir me tienes sin cuidado el arbitraje internacional de cualquier cosa no puede a ver sueños guajiros del dueño de las mañaneras 100% que cada semana nos sorprende por los montes de semana no dejo de sorprendernos con este manejo bastante poco higiénico de toda una situación en donde estaban de por medio 7 mil millones de dólares el segundo banco más importante de este país o tercero depende de cómo se mira y pues el mensaje que mandó a todo de decir señores no confían en mí porque yo aquí dicto las reglas depende de cómo me levante mañana en la mañana es correcto y tengo 小itas que hago auto van me 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 Gracias.